¡Gracias por ver el video! Venga, para arriba, ¿no? ¿Para arriba el qué? El botón para abajo ¿Qué botón para abajo? ¿Qué botón para arriba? El botón para arriba Para abajo, que ya no me acuerdo Tú lo tienes que tener de no ¿Qué? Lo tienes que tener de no, así bien Me parece que ya Y le das al botón blanco Y ya está, y a grabar O sea que entonces papá, ¿cómo es? ¿Va a parar? ¿Cómo es? No, no sé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!